La movilidad del pueblo venezolano es una prioridad para el motor de motores y en el marco del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica impulsado por el presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, presidió desde el terminal La Bandera en Caracas la entrega de insumos a transportistas del sector interurbano a nivel nacional que hacen vida en los terminales de Oriente, La Bandera y Nuevo Circo, asegurando con este plan de movilidad el traslado del pueblo en las fechas decembrinas, escuchando además propuestas del gremio mototaxista, contribuyendo así con el plan en sobremarcha con Misión Transporte. Estamos en lo que sería el preparativo del despliegue correspondiente al sistema interurbano en la planificación del traslado de usuarios y usuarias para estas navidades. Por encomienda del presidente de la república se ha diseñado un plan de movilidad para esta fecha decembrina, plan que incluye un sistema de acompañamiento del gobierno revolucionario para el fortalecimiento de nuestro sistema de movilidad a través de las diferentes empresas que cubren las rutas hacia los distintos destinos del país. Dentro de este plan de compensaciones el día de hoy estamos iniciando un programa de entrega o de venta de insumos al sistema interurbano. Terminando el mes aspiramos a superar las mil unidades atendidas en los sistemas interurbanos únicamente que se vienen a sumar a las alrededor de 40 mil unidades que ya hemos atendido durante el resto del último semestre. Debemos estar cubriendo a lo largo del mes y en los próximos días las 90 empresas de transporte que hacen vida dentro del sistema interurbano. Estamos haciendo unas discusiones importantes sobre el tema del análisis tarifario en el cual estamos colocando ya un compromiso de parte del sector transporte que todas aquellas personas que no cumplan debidamente con las tarifas establecidas en la ceta oficial o en los exhortos estipulados a través de la mesa de discusión que hemos tenido en el país, los conductores que no cumplan con dicha tarifa se les iniciará el proceso administrativo para la suspensión de la licencia.